Vamos a agregar un reconocimiento a nuestros amigos de Cayo que estuvieron presentes el día de hoy. Cayo, ahí está. Y no podía faltar a mis amigos de Wilson. Ahí está, miren señor. ¡Súbete, súbete al podio! Ahí está la fotografía. Muchísimas gracias por apoyar esta sexta fecha. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la primera, que la última. Queremos verlos el próximo año, ¿sale? ¡Aplausos fuertes para ellos! Bueno, estamos llegando al final del evento, amigos. Ya fue la premiación, estuvo el Frank, estuvo el Kai que ya está tirado. Y hasta toda la banda, que allá estaban las Micheladas, las Chelitas y las chicas de Decanes. Y pues nos la pasamos a todas aquí. ¿Hay palabras de aquí, de Wilson? Bueno, somos de sumar parte de la familia de estos eventos. En duro. Queremos que nos sigan invitando, que sea el primero de muchos. Sobre todo, aquí es una hermandad entre... No hay diferencias, hay marcas, marcas, la Repsol, la Winsor, están los niveles organizadores, las tiendas. Entonces, pues gracias. La verdad es que agradezco, nos hace un gusto. Y aquí nuestro amigo, que ha andado bien bien, máxima velocidad con Rafael Merno. Como ya tiene dentro de arriba abajo, los paralelos paralelos que ya se fueron, aquí es muy al pendiente de la señora López. Entonces, los principales primeros, tengo a ustedes un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!